¿El ligero o el pesado? Lo siento, es rápido ¿La M19 o el VAR? Que se coja uno de los dos ¿El 19 o VAR? Vale ¿Qué quieren decir? ¿El 19 o la pesada o la ligera? Vamos a probar que se lleve la pesada, a ver cómo anda Y si soporta las municiones y todo eso Ok Que se quede el agua y se hunde ¿Dónde están los japoneses? Que estoy disparando ya Nada, que están emocionados y están con el gatillo fácil Pa' una vez no veis vosotros Pa' una vez Ya le quedará tiempo A ver, ¿quién es la tele? Yo no veo nada Ahí estoy camarón Ahí ya me han dado la camarita, eh, primero ¿Ya te han dado la nueva cámara? Sí Intenta hacer fotos, eh Ya, ya Tengo que coger que a la agua y a la mierda Mierda, cara Para, para Ven aquí conmigo Quiero que si mueres yo le llevo las fotos a tu mujer Que no lo que es Te voy a dar la ropa de... De... Bueno Tengo aquí entre marea por la borda y que no sea encima de los transportes Vas a llevar la pesada, ¿vale? ¿Vale? A ver cómo... Cómo va a hacer munición y todo eso ¿Qué has pasado? ¿Qué has pasado? Ah, venga, una fotito a cero Una de desembarcados para tu familia ¿Quieres mejor el chanfillo? ¿Quieres mejor el chanfillo? Mirado bueno ¿Cómo fue? Cuidado que estás en la ropa Te da dando... Te da dando el perfil bueno, ¿vale? Ahí Ya te trae Me da igual una cosa y otra Me da igual una cosa y otra De acuerdo En verdad esto es el chumbe No es nada... Por si fallecemos Anda despacito, pero... Como la parte más o menos Sí Caminante no hay camino Se hace camino al andar He sido un... Filósofo español Yo pensaba que era poeta Ah, era poeta Es que... Ya sabes Las clases de... Fotografía en... En Wisconsin no son de las mejores, ¿no? No, eh... Vaya... Aquí hay... Bueno, Wisconsin ¿Esto es mal? ¿Vas de radio? Sí Están sin instalar vacas Y maripón No... No... Mano, mira... Es agente... El de tierra Están para una ráfaga Este de ahí en frente, eh Ratatatata ¿Tú quedaras de aqui Una ráfaga, tía? Ya podríamos haber puesto una maderita Primero una fotita para su familia Hombre, por supuesto Un segundo, un segundo, un segundo A ver, una fotito, primero Que estáis los dos ahí juntitos Ya me tuvo que venir a estropearme y checo la... Los dos Espera, espera No, no, estoy buscando lo que... De hecho, pero no, 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 no es a ti Cuidate Ahora sí Entonces de qué parte de Wisconsin eres mi primero Que yo no soy de Wisconsin Quien averigüe de dónde soy Le he diciendo De Washington D.C. Listo Tú pareces de Dakota Y el morto Lo más ríos que existe, ¿sabes? Lo más grande Están otros dos litros antes Los caimanes No, el cocodrilo de aguasaladas No, el cocodrilo de aguasaladas No, el cocodrilo de aguasaladas ¿Cocodrilo de aguasaladas? Pues son enormes, créeme Bueno, te lo quiero ver ¿Tiburones? Pues nada, tíralo de aguasaladas No, no, cocodrilo de aguasaladas Sí, no existe Bueno, a ver, te colgo yo de aguasaladas De hecho, cazan tiburones ¿En serio? User joined your channel User joined your channel ¿Entonces no hay nadie aquí de Wisconsin? Yo soy de Washington D.C. Ok, el único periquito de Wisconsin Sí, soy de Chicago Eh, entonces estáis ahí cerca, ¿eh, crae? Está de Chicago Ahí es donde voy yo Ahí es donde voy yo, chico ¿Qué es eso? Vale, yo me tengo que ir ayer por algo que no me apetece, ¿sí? Hasta que te clamen su espadita en las tripas, así las veas colgando. No ando ni punto de darme a la espalda y sígueme. Vamos a... explicar cómo hacer. Mira, una tortuguita. ¿Tengo que mojar? Venga, deja espacio ahí, barandillas. Que suban los sargentos. Tú me empujes a cero porque estoy vivo. Ya, ya está subido en el botón. A ver, tienes que subir encima pero... No deja de subir. Tienes que subir arriba, no montarte. Salta encima. No, no. No, no. User joined your channel. Ya echamos una cuerda. Ahora, ahora. Y ahora aquí. Les he hecho una fotito para su familia. Esto viene a que está por aquí. Le puedo hacer una fotito guapa. Un pato para su mujer y su madre. Venga camarita, hacia él. Venga, ese lo podrá. Puseo 1. Puseo 1 ahí, 2, 1... Listo. Ahí estamos. No te quieren ejecutar. Oye, ¿por qué estoy viendo cada vez menos? Pues... No lo sé. No daño. A lo mejor te ha picado la medusa esa. Camarán, foto. Para tu parienta. ¿Eso qué es? ¿Se come? O para tu familia. ¿Eso qué es? ¿Se come? A tu gato. ¿Eso ya me lo he comido de semana para acá? Eh... En la cámara robada. En la cámara robada. En la cámara robada. Gracias. Ya le ha dado... 3... 2... 1... Listo. Parece que no veo. ¿Ahora? Venga, cuando la revele ya os la pasaré. Vale. La pregunta es... La pregunta es... Es el mapa. Pues ya está, con eso no vale. Muy bien. No es porque los pilotos han dado por observar la caja de crayones y se han puesto a hacer dibujitos que todos vemos, pero... Nosotros... Nosotros... La primera división estamos aquí. Lo veis todos. Bien. Nuestra área principal es... Desembarcar en la isla grande. Es la isla de Palau. Palau... Un gurú o algo así se llama. Creo que está ahí. Bueno. Vamos a desembarcar en esta playa. ¿Lo veis? Sí. Vale. Mientras que vosotros estéis en las lanchas, la aviación y los barcos estos de escolta van a abrir fuego sobre la playa para ablandar las defensas. Sí. Vale. Eh... Nosotros vamos a desembarcar, capturar lo que viene siendo esta zona de la playa y luego la zona que está más sano en peso. De la playa. A ver. Sería esta zona. Sí. Vale. Después de capturar las defensas de la playa y demás... Eh... Tendréis que avanzar por el interior para... Más o menos despejar estas otras. Sí. Si puede ser, eh... Por... Por aquí en el centro. Vale. Bien. Pues eso es todo. Eh... Otros compañeros de la... Tercera y Segunda División... Se encargarán de las islas al yacerte, las más pequeñas. Bien. Se va a establecer un puesto médico en esta isla de Niat. ¿Lo veis? Ahí es donde se va a establecer el puesto médico. Se va a ir retirando a las tropas que se hayan caído heridas. Una de las que esté despejado. Bien. Sí. Pues eso es todo. Polynes Unicring. O sea, estoy libre de recoger o... ...2... ...fahlsas de desembarco... ...2 vehículos anfibios de uno de cada. Estáis hecho? Sí, es lo que tiene... ¿Podéis bajar los rifles o atacar las armas y las armas, por favor, que no nos vamos a disparar ya. Bien, abrimos los mapas, ¿vale? Nos encontramos en esta zona de aquí, ¿vale? Y vamos a atacar las islas de Pulao. De Palao. Palao, Pulao. ¿Cómo se diga? Palao, Pulao. Pulao, Pulao. Controladas por el ejército japonés. La segunda y tercera división se van a encargar de las islas adyacentes pequeñas, ¿vale? Que tienen izquierda y derecha, ¿vale? Nosotros, la primera división de marines, nos vamos a concentrar en conquistar la isla principal. O sea, en asaltar ahora mismo la isla principal. Concretamente tenemos que atacar Papa Oscar 1 y Papa Oscar 2. Y bueno, una vez que se termine, hacer una limpieza más o menos de esta zona, ¿vale? De esta punta a esta punta, más o menos, ¿vale? Una vez que los compañeros de la tercera división conquisten las islas de Liad y Pasoue, ¿vale? En Liad van a establecer un puesto médico para cuando estéis heridos... Exactamente. ¿Habéis entendido, no? Vale. Exactamente. Cuando estemos heridos, nos curan y volvemos a ser compatriotas. Exactamente. ¿Alguna duda? No, negativo. Negativo. Vale. Vale, pues conozco yo a la lancha. ¿Qué vamos a coger el chico al final? ¿Lancha? Vale, de dos en dos, irse subiendo a la lancha esta de aquí de la derecha. Bueno, de nuestra izquierda. Vale. Saltad primero al agua. Saltad al agua. Y que se suba alguien en la sala de traidoras y ya luego ya pues estamos matando. Al agua, patos. Uy. Cuidado, no se estemos en la medicina, ¿eh? Al poder podéis saltar en la lancha. Sí, ya ya. Y hacen daño. Hostia, tú. José, puesta a la derecha. ¿Todos arriba? No veo la mierda. ¿Qué es eso? ¿Hay alguien en la...? ¿Qué es el sargen? ¿En la metralladora hay alguien? Sí, ahí. Eh... A0 y K. Vale. Pues intentad no dispararme la gana. Yo me he puesto atrás, que si se llevan los disparos... Bueno, antes de serios que yo... ¿Puedo abrir la... La escotilla del primero? Sí. No. No. Tenéis que tirar hacia la derecha entre los dos barcos que tenemos. Está ahí varias lancha ya reunidas. A0 y K. Me disparen para adelante y ya está. Acordaros, ponemos los zapones. Vale, pues yo primero entonces. A0 y K. No es la orden de salir. Esto se está moviendo ya. Para. Bueno, tú te... Es un barco, ¿sabes? ¿Nos podemos mover ya? Esto se está moviendo. Sí, muévete. Cuidado, Pérez. Se conduce el primero chequeo, o sea, entra. ¿Qué pasa si te ocurre? Bueno, no, 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 no. Me vayas diciendo todo lo que se escucha por radio, ¿vale? Quiero que me indiquen, ¿sabes? Creo que vais a la calle y ya está. Pues November Week y dirección entre... En esta dirección. Básicamente, venimos. Vale. Vale. Vayan a estar los compañeros de la segunda y tercera división. Dale, cambie, chicos. No estamos atrás. No va mal. Pero un poquito. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, tenemos ya nuestra aviación en la zona, ¿vale? Y van a empezar a atacar los barcos, tanto los barcos, como la aviación nuestra. Vamos a bombardear las líneas para ablandar un poco la situación, ¿vale? Sí, los están en retaguardia ahora mismo. Recordad, como se nos ha enseñado en los campamentos de instrucción, llegamos y a cobertura, lo más rápido que podamos. No, no nos quedamos en la playa. ¿Has seguido? Antes, una patada de obviación. ¿Eh? ¿Quién es el caso? ¿Os viste el caso? Ya, pues ya. Eso no me ha... Van hacia la isla, van a bombardearla. Claro. Es que esta, es la isla del fondo que ves allí, no la veo, la grande del fondo, ¿vosotros acero la veis? Vosotros decirme la división. No, eso te decía, si abrimos la primera con puertos va a decirme la misma. 3-0-0. 3-0-0, sí, son los compañeros de la segunda y tercera división que van a desembarcar en las islas de... ¿Qué pasa? Ya están abriendo los juegos de los barcos. No se pasa por la derecha de la isla. No se pasa por la derecha de la isla. No se pasa, ¡ah, no hay… No hay una cosa que hugrees de la isla. Señor, dónde están? La lancia riscita de la izquierda. ¡Yo creo que es! Todo lo que yo son. ¡Oh, nuestro! ¡No los nuestros son la quarta lancia." ¿Qué xكن? ¡Ay Dale! ¿Cuál año se está imp Ikeda? La cuarta lancia de la izquierda. Está adelantando la arterada. Ah, vale. Ya dejo a saber el nivel. Tengo tiempo con el tráfico de la derecha. Eso por la derecha. Vale, vale. Por eso intento, ¿no? Yo por eso he intentado ese parante, ¿sabes? No, puedo seguir para lente. Si hay algo hecho en la banda. Por eso intentarse para al menos... Porque ya sabes cómo se comportará el lente. Ya está, estos son los que han disparado los barcos. A ver, ten en cuenta que los prevencibles de los acolazados están compensados, ¿eh? Es una herramienta cargada. ¿Vamos bien? Un momento. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, cabrones Ya, ya Joder, creía que no lo contaba Ahí los tiburones Fufufufufu Joder, el bunker ese no me gusta para nada, eh Amaranza, a ver si hay refuerzos Confirme Vale Me adelanto a los de la isla de Punto de Medico Joder, eso como pesa Creo que viene el lancha La lancha creo que viene por nosotros, eh Ya no viene User in your channel timed out User joined your channel Y ya no viene No se le ha terminado la caja Vamos ya cuando terminemos ¿Eh? 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 Gracias. Microphone muted. 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 Microphone muted.